Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre una gran polémica y es que el gobierno ha criticado directamente a los jueces, concretamente al juez Castellón, que es el que está investigando todo el tema de Puigdemont y su relación con Tsunami Democratic, una investigación en la que hay delitos, presuntamente hay delitos muy muy gordos y lo han criticado concretamente la ministra Rivera y ha dicho que este juez tiene una querencia por pronunciarse en momentos políticos sensibles, es decir, está insinuando que este juez da sus sentencias en momentos en los que podría afectar políticamente mucho esas sentencias, como que estaría utilizando sus sentencias para influir en la política, eso es, están acusando a este juez de prevaricación, es muy grave estas insinuaciones, el juez investiga lo que tiene que investigar y dará sus autos y sus sentencias cuando él considere que tiene que darlas, cuando tenga toda la información, cuando esté preparado para darlas, no cuando él crea que va a afectar más políticamente a un partido o a otro, eso es totalmente absurdo, pero tú te crees que un juez va a arriesgar su carrera y su vida, su libertad, por equilibrar, por cambiar el equilibrio de la balanza a un lado o a otro a nivel político, es que ¿quién se cree que un juez en España va a utilizar su cargo con fines políticos? Es una vergüenza, y que esto lo insinúen políticos, ya es, políticos además del gobierno, ya es increíble, pero ¿a qué país, qué deriva está tomando este país, es que criticara a los jueces? Si ya el propio gobierno pone en duda a los jueces, esto se va a convertir en un estado fallido. Hay otros izquierdistas que dicen que este juez tiene una obsesión política, pero ¿estamos locos? Es que están acusando de no hacer bien su trabajo, están acusando incluso de un delito, es que estas conductas, esto de utilizar una sentencia con fines políticos, eso es una pervaricación total, con lo que cuesta llegar a ser juez, ¿os creéis que va a arriesgar todo su trabajo, todo el trabajo de su vida, todo su esfuerzo en apoyar a un partido político o a otro? Es absolutamente ridículo. Por supuesto, el PP ha respondido a esta polémica y ha dicho que es absolutamente una auténtica vergüenza. Incluso el Consejo General del Poder Judicial también ha contestado a esta polémica, a estas críticas contra este juez, diciendo que esto es una falta total de deslealtad institucional. Es que ya no es que un particular critique a un juez, es que el gobierno está criticando a... Es absolutamente increíble. ¿Y por qué estas críticas? Qué curioso, ¿no? Que el apoyo de Puigdemont sea tan importante para este gobierno, ¿no? Curioso. ¿Quieren dar la amnistía? ¿Darán también la amnistía por estos delitos que están graves, que está investigando el juez Castellón? ¿El gobierno se atreverá a dar la amnistía por estos delitos que ya es otro nivel? Otro nivel. Y si dan la amnistía para este tipo de delitos, si es que existe este tipo de delitos, siempre respetamos la presunción de inocencia, Si dan la amnistía también por esto, ¿qué hará Europa? Ahí yo creo que sí que sí, vamos, algo tiene que decir, porque sería algo totalmente aberrante. En fin, yo creo que la reflexión de todo esto es que España está llevando, está en una deriva de un cambio, un cambio hacia algo muy muy oscuro. Bueno, para simplificar y ya terminar, lo resumo. Hace, no te voy a decir años, hace meses, el hecho de dar una amnistía a los del procés se veía como algo totalmente imposible, como algo totalmente contra la constitución, contra todas las leyes. Hace unos meses, la amnistía que están preparando el gobierno de Sánchez y sus socios, era algo totalmente imposible. Era algo que se veía como algo que es que no, que no, que va contra todas las leyes. Y ahora, ahora parece que se ve como algo totalmente normal. Es increíble, ¿no? Esta deriva de la que hablo está haciendo que cosas que hace muy poco veíamos como aberrantes, como cosas totalmente imposibles, pues ahora se vean como algo totalmente normal, se vean con naturalidad. Eso es el cambio de mentalidad o de percepción que estarían consiguiendo en la población española, o por lo menos en sus instituciones, ¿no? Ya veremos cómo deriva todo esto, pero vamos, repito, hacia una situación muy oscura. Si seguimos así, desde luego vamos a dejar de ser un país del primer mundo y cada vez, recuerdo, estamos en los rankings de democracias, cada vez estamos más abajo, ¿no? Con una calidad democrática cayendo en picado, ¿no? En plan, así no vamos hacia adelante, así vamos hacia el abismo. En fin, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.